Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el resumen diario de Mercado del Martes. Estas son las noticias del día. El Banco Central chino anunció un recorte en el nivel de efectivo que los bancos deben tener como reserva, aumentando los movimientos para bajar los costos financieros. Los principales oficiales de la Unión Europea han expresado optimismo de que se puede llegar a un acuerdo sobre el Brexit para final de año. El jefe de seguridad de Apple le dijo al Congreso el domingo que no ha encontrado evidencias de que se haya realizado un sofisticado ataque sobre su cadena de suministros. El Bitcoin ha ganado 2% en las últimas dos sesiones, el SSI se enfría a una posición de balance. El par Libra dólar ha ganado 1.2% en las últimas dos sesiones. El SSI muestra una tasa de 1.2% comprador-vendedor. El par Aussie dólar ha mostrado una depreciación estable en sesiones recientes cayendo 1.9%. El SSI muestra una tasa de 3.6% comprador-vendedor. El par dólar llena ha visto movimientos bajistas cayendo 0.7% en las últimas dos sesiones. El SSI muestra una tasa de 1.5% comprador-vendedor. El índice de optimismo de negocios NFIB de Estados Unidos será publicado a las 10 GMT. La encuesta de Cowatchers japonesa a las 5 GMT. El balance comercial alemán a las 6 GMT. Las nuevas viviendas canadienses a las 12.15 GMT. El índice Red Book de Estados Unidos a las 12.55 GMT. Y la subasta de bonos de tesorería de tres meses de Estados Unidos a las 15.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy.